Música la pared es una coche china El descanso Vuela, vuela Skate, vola Vuelta y que va a luneta Se muero Se muero Se muero Se muero ¡Vuelta! pero no llamó a nadie ingresan los equipos a la cancha señores ingresan los equipos Vargas Torres con Iburo la gran final de segunda categoría de Ecuador ya estos dos equipos están ascendidos a la serie B del campeonato de la liga ecuatoriana y esta vez van a jugar la final para simplemente sacar al campeón de este torneo de segunda también unos de Quevedo apoyando al Vargas Torres Estadio 7 de Octubre amigos, Estadio 7 de Octubre de Quevedo, aquí estamos en las gradas inicia el partido señores, la final de segunda categoría en el Estadio 7 de Octubre de Quevedo ¡Vamos! 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 ¡Ay, buen puto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Epa! ¡Casi un golazo de 30 metros! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado!! ¡Cuidado! ¡Gol! 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 ¡Ay, Fena! ¡Cuidado! 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 ¡Sin Sefue! ¡Sin Sefue! ¡Sin Sefue! ¡Sin Sefue! Empieza el segundo tiempo, empieza el segundo tiempo acá en el estadio 7 de octubre 0 por 0 es el marcador. ¡Sin Sefue! ¡Nomón! ¡Qué desayun al camino! ¡Car tak 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 tak! Música Epa, ¿qué pasó ahí? Vamos, vamos Música 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 Vamos Arquerito, por Dios, hemos venido aquí a ver al Vargas Torres, alzar una copita. Acá que veo, se viene el tiro, lo va a fallar, 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 bien cobrado. Ahora otra vez se depende de un milagrito, de un milagrito, el arquero hace que lo hace, nada de quitudidas, nada, pégale duro, pégale duro, no nos hagas ir eso. Hay otra esperanza todavía, hay otra esperanza. Cuniburo, esperamos que lo falles, para poder, dicho, hemos venido a llevarnos una alegría de esto, así que si no lo fallas, pues nos vamos también, alegres de haber venido a ver al Vargas Torres en una tremenda campaña que hizo, fallalo por Dios, fallalo. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Tremendo esto, amigos, tremendo por acá, nos bañaron de cerveza. Aquí en el 7 de octubre de GV2, se podía dar una hazaña. Hágalo por Dios, hágalo por Dios. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¡No pues! ¡No! Pero vea eso ¿Qué hiciste? Acaba de votarlo, desperdiciar la copa, regalarla ¡Ánimo, ánimo! Así es esto Otra vez, dependemos de otro milagro ¿Ustedes creen que pueden haber tres milagros seguidos? ¡No va a fallar! 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 ¡Por Dios! ¡Fállalo! ¡Fállalo! ¡Si lo fallas! ¡Ay, ay, ay! ¡Se acabó todo! ¡Se acabó todo y Kuniburo es el campeón, señores! Kuniburo es el campeón de la segunda categoría del zonal de ascenso ¡Bien, Vargas Torres! La primera vez me parece que cae el equipo de Vargas Torres En definición de tiros penaltis En seguida vienen a acomodar para la premiación Acá estamos con hinchas del Deportivo Quevedo Gracias por acompañarnos Todo bien, gente Suerte, sí, suerte a ustedes Gracias a los quevedos que nos apoyaron Apoyaron a Esmeraldas ¡Que se venga Vargas Torres! 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 Big Ben Olmeida, representante de competiciones por la Fundación Internacional de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad. Big Ben Olmeida, representante de competiciones por la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad.